¡Ajá! Bienvenida. Disculpa la espera, pero es que si no tengo una reunión importante no madrugo. ¿Tú eres mi tutor? Mujeres, sentido estricto, sí. Pero para qué vamos a engañarnos. Las preguntas mejor se las haces a Adán. Adán, tienes que enseñarle el recorte y pega. Tu sitio va a ser ese. Gracias. Me encanta trabajar en un coworking. Porque así estamos en contacto con publicistas, fotógrafos, diseñadores... Eso fue idea de mi hija, para compartir los gastos del local. Ah, claro, también. ¿Y cuántos followers tenéis? ¿Follow qué? Seguidores. ¿Seguidores de qué? A ver, es que he leído que en los periódicos digitales es muy importante que los followers se añaden en la business hour y a eso hace que el engagement... ¿Qué qué? El engagement es el grado en el que interactúan los consumidores con una marca... Mira, Valeria, aquí la gente lee las noticias porque le interesan. Y ya está. Así que menos hablar y más trabajar. ¿Sí? ¿Y bien? No me desconcentres. ¿Perdona? ¿Trajiste tu portátil? No. Pues ve a por él. ¿A dónde? Pues a tu casa. No eras la más espabilada de todos. Espabila. Ni se te ocurra robarlo. Te estaré vigilando. Se te nota. Quieres quedarte con mi puesto. Así que ten mucho cuidadito conmigo. ¿Qué? ¿Qué? No. No. CuYo. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Hola, soy Esperanza, tu oradora motivacional. ¿Tu jefe es una persona tóxica? Tómate a tu jefe con sentido del humor. No hay nada que una sonrisa no pueda arreglar o esconder. ¿Qué hacer en los momentos de mayor tensión? Hable un regalo, como unos bombones, por ejemplo. No sabrás si darte las gracias o temerte. Jefes. ¡Cabrones! Hola, soy Pablo, el fotógrafo. Valeria, la nueva. Si tienes dudas, pregúntame. Bueno, les pregunté que qué programa usaban y me dijeron corta y pega. Así son los jefes. Ya. ¿Quieres un consejo? Sí. Cuenta, cuenta. Haz un reportaje moderno. Venga, venga, venga. ¡Qué alegría verte! Buenos días. Tome que se equivocaron de buzón y como pone que es urgente... ¡Qué nieta más linda tengo! Anda, quédate a comer. Ya le he explicado varias veces que no soy su nieta. Y además le agradezco la invitación, pero tengo muchísimo trabajo. Siempre tan apurada. Queda por ahí a comer con amigos, con algún chico, con varios... Doña Hortensia, tener citas no me va a ayudar a conseguir un buen reportaje. Un reportaje no, pero una alegría para el cuerpo. ¿Y qué hago con el reportaje? Pues no sé, a ver... A ver, nuevas generaciones... Espere, espere, espere. Nuevas generaciones, más nuevas tecnologías, más quedar con gente... Ya lo tengo. Un reportaje sobre cómo conocer pareja y tener... Ten cabeza. Citas. Desde el móvil. Y que además te ayuda a conseguir pretendientes. Mire, doña Hortensia, imagínese a... Uy, pero esos deben tener por ahí muchos amantes. Mejor búscate a alguien un poco más casero. Bueno, pues entonces, imagínese a... Ese a lo mejor no te sale de la cuadra. Ay, doña Hortensia, qué difícil le conformar es usted. Pues una mezcla de los dos. Ay, Valeria, a veces suele pasar que eliges a quién menos esperas. Mira, ya tenemos las copitas. Ay, que me mojo. Y desde que tienes la aplicación, ¿tienes muchas citas? Solo he tenido tiempo a hablar con mi ex. ¿Con tu ex? Sí, un momento. Es ella. Mira, ¿a qué es guapa? Qué guapa. Me dejó ella a mí. ¿Hace cuánto? Un año, pero ya casi lo tengo superado. Así que tú eres mi cita. Que te gustaba la naturaleza, los animales. Me esperaba otra cosa, la verdad. Te esperabas algo, piúr, ¿eh? ¿Y por qué ligas por una aplicación? Cosas de mi hermano, que es un finolis de ciudad y me dijo que intentase buscar hembra por el móvil. Porque me paso todo el día hablando de la radona, mi vaca. La leche del dedo riquísima. ¿Quieres probarla? Pues no me apetece ahora mismo, la verdad, gracias. ¿Y tienes alguna otra aplicación que uses? Lo digo para no volver a molestarte, vaya. Hace meses me descargué una que te calcula cuántas vacas vale una esposa. Por ti, a lo menos me daban 12. Qué bien. Es tecnología africana, ¿eh? ¿Quieres que te la presente? ¿A la Ramona? No, mujer, la Ramona no, a mi madre que está ahí. Mira, saluda, ¡eh, mamá! ¡Hey! ¡Mira qué hembra! ¡Mira qué hembra, mamá! ¡Je, je, je, je! ¡J, je, 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 je... ¡Mira, mamá! ¡Tip! ¡P dow, mamá! ¡ Dominó, mamá! ¡Je, je, 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 je... ¡Je, je, 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 je... ¿Qué pasa? Sí, el reportaje no está mal, pero ¿tú crees que habrá alguien al que le interese leer esto? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Tú eres guapa y lo digo desde el respeto. No creo que necesites este tipo de cosas para conocer gente. Además, ¿qué tipo de novio te va a salir de una cosa así? Hombre, ya no es tan fácil ligar, Augusto. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. Mira, la gente ve nuestro periódico por internet y no por eso vamos a publicar vídeos porno. Las relaciones por móvil a distancia no tienen futuro. Además, tanta aplicación y tanta gaita. ¿Quién sabe lo que es una aplicación? Pues una aplicación es un programa informe. No, yo no lo sé y a mí tampoco me interesa, ¿eh? Toma, para que te dé suerte en el amor. A lo peor es que estás en el bando que no bebes. ¿O eres muy fría? ¿O soy exigente? Además de trepa, rarita. A lo peor es que estás en el bando que no te va a salir de un bando que no te va a salir de un bando que no te va a salir de un bando. A lo peor es que estás en el bando que no te va a salir de un bando que no te va a salir de un bando. Hoy tus pasos, ¿dónde llevarán? Entre sombras iluminarán tu mirada de un artificial. Esta noche será. Esta noche caerá.